¿Queréis que hable más en profundidad de esta característica única en nuestros maravillosos perros de cuatro patas y de cola para arriba? Ya sabéis, acompañarme. Así que, ¡comenzamos! Excluyendo si va a tener flor de lis de máscara abierta o cerrada... Eso, si queréis que hablemos sobre las máscaras del Husky Siberiano, dejádmelo saber en la cajita de comentarios. Y lo trataremos en otro vídeo. Muchísimas gracias por el feedback recibido en los colores del Husky Siberiano. ¡Hostia, perdona! ¡Que tú eres nuevo! Te dejaré el link por aquí para que veas el vídeo. En ese vídeo os comenté que tratáramos más el tema de las máscaras de nuestros perros, pues me lo dejarais en la cajita de comentarios y me dierais un buen feedback. Y como así fue, pues aquí estamos. Las máscaras de nuestros Husky Siberianos. ¿Qué nos dice el estándar al respecto? Que nuestros perros pueden tener patrones únicos que no se encuentran en otra raza de perros, en la cabeza, con colores unidos al manto de nuestros perros y con patrones de múltiples formas. Ya sabéis que en esta línea de vídeos lo hablaré con un lenguaje rápido, comprensible y para toda la familia. Además de que os iré aportando imágenes para que todo lo que voy comentando sea más fácil y lo hagáis, como siempre, a golpe de vista. Bien, para mi forma de entenderlo las podemos dividir en dos grandes grupos. Máscaras cerradas y máscaras abiertas. En la mayoría de nuestros perros, a no ser que comentemos mantos como el pinto, el Isabela o el blanco completo, la mayoría de nuestros Husky Siberianos, independientemente que el manto de nuestro perro sea de color sólido o diluido, en muchísimas ocasiones viene en dos tonos. El blanco, que normalmente aparecerá en patas, zona inferior, pecho, cuello y cara. Y el otro color del manto de nuestro perro estará en las zonas de nuestro perro como el rabo, el lomo, las costillas, cuello y parte superior de la cabeza. Un color de la parte superior de la cabeza y el blanco que viene desde las patas y la parte de abajo, esos patrones que se hacen en fusión de ambos colores en la cabeza de nuestros perros es lo que definimos como la máscara del Husky Siberiano. Esos patrones tienen funcionalidad especial, no como el manto de nuestros perros, viene unidos a las genéticas y a las generaciones y, como bien comentaba, en el estándar de raza son únicos de nuestra raza. Sería un elemento diferenciador para saber si nuestro Husky Siberiano quieres que te comente más al respecto, te dejaré este vídeo por aquí. Teniendo esto en cuenta, las máscaras abiertas serían las que mayoritariamente el color blanco predomina en la cara de nuestros perros. ¿Cómo os comentaría esto? Pues fusiones de que la cara es casi todo blanca o tiene el otro color que le hace un círculo sin llegar a entrar en patrones hacia abajo. Cuando digo abiertas, imaginaros un casco abierto, de moto por ejemplo, y las máscaras cerradas pues sería todo lo contrario. Cuando el color principal, por decirlo de alguna manera, en la combinación de los dos colores de nuestro perro, pues se adentrara más en la cara. Antes de nada, si os está gustando el contenido, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de contenido. Además, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, arroba gleraisy en el blog www.gleraisyberians.blogspot.com Mil millones de gracias, manada, dos mil, casi cien suscriptores, espectacular. Y también, si quieres más asesoramiento y quieres un trato más especializado, aparecer en nuestros vídeos o cualquier cosa. Hay un apoyo especial. Y conseguir elevarte desde el rango beta hasta lo más alto del escalafón de la manada, el rango alfa, échale un vistazo a la función Miembros del Canal. ¿Qué nos podemos encontrar también en las máscaras cerradas? Un patrón típico de los huskies siberianos, también conocido como la flor de lis, que sería la típica raya que entra desde la frente hasta abajo, bien marcada, como si fuera un caminito, y los dos puntos en blanco. Esa flor de lis, como en los patrones que os he comentado anteriormente, puede cambiar durante el tiempo, sí. Puede afinarse, puede llegar a desaparecer, pero sería un patrón característico. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de patrón, la flor de lis? Pues es muy típico, bueno, en verdad es muy típico de los colores en combinación, obviamente, con el blanco. Va más unido a lo que es la genética de patrones del árbol genealógico, como por ejemplo, el color de los ojos. En este caso, los patrones de máscara también van unidos a la genética de nuestros perros, y no tanto a lo que es el color. Curiosidades también que me pregunta la gente sobre las máscaras del husky siberiano. ¿Pueden cambiar durante el tiempo? Sí. ¿Se presentan nada más nacer en nuestros perros? Sí. Pero pueden ir cambiando. ¿Un perro que nace con una máscara cerrada puede llegar a quedarse con una máscara abierta? Sí, dependiendo de lo que es el crecimiento y cómo va desarrollándose esa máscara. ¿Podemos hacer algo al respecto con las máscaras de nuestros perros? Pues no, básicamente, como todo, como nos pasa en los humanos con el color de los ojos de nuestros hijos, por ejemplo, las máscaras de nuestros huskies siberianos irán definiéndose hasta que lleguen a su desarrollo adulto. Incluso pasando los años, esas máscaras pueden hacer pequeños cambios, afinarse, aparecer nuevos patrones o incluso, en algunos casos, desaparecer. O durante el desarrollo del crecimiento de nuestros perros, pueden aparecer dentro de los dos grupos que he dicho de máscaras abiertas o cerradas, pequeños patrones a mitad del camino muy significativos, como por ejemplo, las gafas de nuestros huskies siberianos. A la definitiva, durante unos meses, que tu perro parece que lleve anteojos y que, cuando crezca, a los 3-4 meses, desaparezcan. Y que en el nacimiento, obviamente, un huskies siberiano no te aparecerá con ese patrón de anteojos al nacer. Dicho esto, y como me gusta para la gente que se queda con nosotros hasta el último momento, Las máscaras del huskies siberiano solo aparecen en nuestros perros, van unidos a los colores del manto. Las podemos dividir entre abiertas o cerradas. Todo depende de la combinación bicolor de nuestros perros y cómo se presente un color sobre el otro en la cabeza de nuestros perros. Una de las máscaras más características del huskies siberiano o patrón de forma sería la conocida flor de lis, que no va unido a lo que es el color de nuestros perros, pero sí va unido al árbol genealógico de los mismos. Ya sabéis, manada, como siempre digo y siempre diré, un placer. Si queréis saber más, si queréis que siga hablando, dejádmelo saber en la cajica de comentarios. Un buen like a este vídeo sería espectacular, porque ya sabéis que ayuda al posicionamiento. Si has llegado hasta aquí, que sepas que habrá una recompensa especial que sacaré en los próximos vídeos. Y si no habéis llegado hasta aquí, os lo encontraréis de sorpresa. ¿El qué? Pues bueno, se acercan las navidades y quiero tener un detalle con mi maravillosa manada. Ya sabéis, mi nombre es Rubén, esto es Clara y Siberian's TV. Y, como siempre digo y siempre diré, nos vemos en el próximo vídeo.